¡Vamos! ¡Adri una patadita! ¡Vamos! ¡Metele un potazo! ¡Metele un potazo! ¡Un potazo! ¡Un potazo! ¡Hale una hurracarrana! ¡Una locurracarrana! ¡Vamos! ¡Un Squat! ¡Un Squat! ¡Un Squat! ¡Ahí lo levanta! ¡Uy! ¡Yara! ¡Ahórcame! ¡Pelea de Féminas! ¿Qué? ¿Cómo? ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Marí! ¡Buena esta que le saca la mierda! Yo voy por Marí, Marí Yo voy por Marí, por Marí, Marí ¡Métenle una y un casa! ¡Métenle una y un casa! ¡Vamos Marí! ¡Aaadri! 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 Esta reñida, esta reñida Esta reñida la pelea ¡Ojo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Está que remonta, ¡Aadri! ¡Esa patadota! ¡Esa patadota de Adriana! ¡Mira, mira, mira! ¡esa maraz! ¡La mando a volar! ¡Esta y está! ¡Ahí, está! ¡Vamos! ¡Representando a Perú! ¡Y en la otra esquina ¡España! ¡España y la Canarias! ¡ modeling! ¡España y la Canarias! y y y y y y qué te pasa, enfermo, enfermo, enfermo ¡Cállate, gordo! ¡Huyar! Y que me cambien la voz de hombre ¿Quién es el siguiente? Ah, sí, sí, obviamente Igual no me quito tanto, ¿eh? ¿Me quitaste cuánto? ¿Tres cabrazones? ¡Tres! ¡Buena! ¡No creo! ¡Malardo! ¿Cómo que tres? ¿No te quedaste con cuatro? No, yo comí un...